Te caes, estoy cansado de te llevar y traes Aquí si hay amor, pero amor para ti ya no hay No te creas tan importante, las cosas ya no son como antes Hace mucho que yo ya te olvidé Y ahora dices que me vieron gritando tu nombre Borracho en un bar no sé en donde bebes Según quién, según quién Ahora resulta que vivo en desierto y te tengo guardada en el pecho, bebe Según quién, según quién Dile al que te está informando, que te está mal informando, que te informe bien Ahora tengo un culo inédito, que se lleva a todos los méritos Ya conmigo porque quiere, ya estaba por la de crédito Deja el papelón patético, que yo estoy tranquilo en México A esa mierda que tú hablas, te compré papel higiénico Que en putas te dijo que aún te lloro Ni que fuera monedita de oro Tan huevón yo que te di mi codo Y tú me pusiste los del toro Y ahora dices que me vieron gritando tu nombre Borracho en un bar no sé en donde bebes Según quién Según quién Ahora resulta que vivo en despecho y te tengo guardada en el pecho, bebe Según quién Según quién Dile al que te está informando, que te está mal informando, que te informe bien Estoy cansado de te llevar y traje Aquí sí hay amor, pero amor para ti ya no va No te crees tan importante Las cosas ya no son como antes Hace mucho que yo ya te olvidé Y ahora dices que me vieron gritando tu nombre Borracho en un bar no sé en donde bebes Según quién Según quién Ahora resulta que vivo en despecho y te tengo guardada en el pecho, bebe Según quién Según quién Dile al que te está informando, que te está mal informando, que te informe bien Ahora tengo un culo inédito, que se lleva a todos los méritos, ya conmigo porque quiere, ya estaba por la de crédito Deja el papelón patético, que yo estoy tranquilo en México, pasa mierda que tú hablas, ya compré papel higiénico Quien puta te dijo que aún te lloro, ni que fueran monedita de oro Tan huevón, tan huevón yo que te di mi codo Y tú me pusiste los del toro Y ahora dices que me vieron gritando tu nombre Borracho en un bar no sé en donde bebes Según quién Según quién Ahora resulta que vivo en despecho y te tengo guardada en el pecho, bebé Según quién Según quién Dile al que te está informando, que te está mal informando, que te informe bien Te cae Estoy canso de te llevar y cae Aquí si hay amor, pero amor para ti ya no va No te creas tan importante, las cosas ya no son como antes Hace mucho que yo ya te olvidé Y ahora dices que me vieron gritando tu nombre Borracho en un bar no sé en donde bebes Según quién Según quién Ahora resulta que vivo en despecho y te tengo guardada en el pecho, bebé Según quién Según quién Según quién Ey Dile al que te está informando, que te está mal informando, que te informe bien Ahora tengo un culo inédito, que se lleva a todos los méritos Ya conmigo porque quiere, ya estaba por la de crédito Deja el papelón patético, que yo estoy tranquilo en México Más o mierda que tú hablas, ya compré papel higiénico Tien putas te dijo que aun te lloro Ni que fueran moneditas de oro Tan huevón yo que te di mi todo Y tú me pusiste los del toro Y ahora dices que me vieron gritando tu nombre Borracho en un bar no sé en donde bebes Según quién Según quién Ahora resulta que vivo en despecho y te tengo guardada en el pecho, bebé Según quién Según quién Dile al que te está informando, que te está mal informando, que te informe bien ¡Lo sé! 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 Te cae Estoy cansó de te llevar y cae Ey Aquí sí hay amor, pero amor para ti ya no hay No te creas tan importante Las cosas ya no son como antes Hace mucho que yo ya te olvidé Y ahora dices que me vieron Gritando tu nombre Borracho en un bar No sé en dónde bebes Según quién Según quién Ahora resulta que vivo en desierto Y te tengo guardada en el pecho Ves, sé con quién Sé con quién Dile al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien Ahora tengo un culo inédito Que se llevo a todos los méritos Ya conmigo porque quieres Ya estaba por la de crédito Deja el papelón patético Que yo estoy tranquilo en México Para esa mierda que tú hablas Te compré papel higiénico ¿Qué en puta se dijo que aún te lloro? Ni que fueran moneditas de oro Tan huevón yo que te di mi todo Y tú me pusiste los del toro Y ahora dice que me vieron Gritando tu nombre Borracho en un bar No sé en dónde bebes Según quién Según quién Ahora resulta que vivo en despecho Y te tengo guardada en el pecho No, bebé, según quién Según quién Dile al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien Estoy cansado de te llevar y trae Aquí sí hay amor Pero amor para ti ya no hay No te crees tan importante Las cosas ya no son como antes Hace mucho que yo ya te olvidé Y ahora dice que me vieron Gritando tu nombre Borracho en un bar No sé en dónde bebes Según quién I could be alone with you Just wanna be alone with you I could be alone with you I could be alone with you Just wanna be alone with you I could be alone with you With you Don't wanna look back No, I won't call back Cause I can't let you Can't let you back in Don't wanna look back No, I won't call back Cause I can't let you Can't let you back in You know what you want to me You know what you want to me Yeah I could be what you need I could be what you need I could be alone with you Just wanna be alone with you I could be alone with you I could be alone with you I could be alone with you With you Don't wanna look back No, I won't call back Cause I can't let you Can't let you back in Don't wanna look back Don't wanna look back No, I won't call back Cause I can't let you Can't let you back in You know what you want to me You know what you want to me You know what you want to me Yeah, 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 yeah Según quién Ahora resulta que vivo en desierto Y te tengo guardada en desierto Bebe, según quién Según quién Hey Dile al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien Ahora tengo un culo inédito Que se lleva a todos los méritos Está conmigo porque quiere Trataba por la de crédito Deja el papelón patético Que yo estoy tranquilo en México Para esa mierda que tú hablas Te compré papel higiénico ¿Qué en putas te dijo que aún te lloro? Ni que fuera monedita de oro Tan huevón yo que te di mi codo Y tú me pusiste los del toro Y ahora dicen me vieron Gritando tu nombre borracho En un vernos en donde veo De según quién De según quién Ah Ahora resulta que vivo en desierto Y te tengo guardada en el pecho Bebe, según quién Según quién Hey Dile al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien Estoy cansado de te llevar y trae Aquí si hay amor Pero amor para ti ya no hay No te creas tan importante Las cosas Las cosas Las cosas Sabas Y Estas Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.